¿Está grabando ahí ya? ¿Sí? ¿Ya está grabando ahí? y aquí en general donde trabaja este vato de botas ahí es de Sinaloa el Dennis el Jerry el Uruguayo el Maleno que traje un saludo a todos los restos de la ciudad de Michoacán de patria de su amigo el Tata el Camino el enfoque el 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 para el perro acá en su mayorada policial mi amor Padre mi amor mi amor mi amor vine para volver segura have fun en su vacacion say hi say tu soestas say hola good say 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 your sister say your sister say your sister say your mother say your mother oh thank you John I'm a kiss I'm taking it! Come on, baby! ¡Gracias, señora! Un saludo para toda la raza de la pirámide Chacán allá, de parte de su amigo en Tata, puro a la cara. Primero la 18. ¡Fuck you! Grabame, grabame. ¡Fuck you! ¡Este, este no pongo a la otra secada! Esto va a ser pinche para reír, porque nosotros empezando... ¡Se lo lleva de regalo, pues, esto! ¡Se lo lleva de regalo, pues, esto! ¿Siente la capilla, juez? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Gracias! Gracias por ver el video.